Bueno, buenos días a ustedes y a responderle a las preguntas que ustedes me hacen. Yo soy Teresa Vera, mamá de Ronald de Santes. Ahorita él tiene 27 años de edad. Ingresó acá al centro de Anzuliva a los 5 añitos de edad con diagnóstico de autismo. Era un niñito muy inquieto, era fijo. Bueno, le decían el niñobala porque ingresaba, uh, súper hábil. Ingresaba a las casas, se cogía los fósforos, las cositas y solamente las miraba, uh, salía al toque. Nadie se había dado cuenta que ingresaba. Por eso le pusieron el apodo del niñobala. Después, bueno, aquí fui aprendiendo, ¿no? A modificar su conducta. ¿Desde qué edad? Desde los 5 años. 5 o 6 años fue un poco difícil porque no estaba aprendiendo, ¿no? Ingresé, bueno, súper deprimida, muy mal, muy mal, porque no sabía cómo educar a mi hijo, ¿no? Porque era terrible. Yo súper deprimida que ya estaba a punto de, como se dice, tirar la toalla. Irme muy lejos, o sea, no crea. Irme muy lejos. Yo tenía la oportunidad de ir al extranjero, porque ya yo no podía, ya no podía, ya no podía. Estaba a punto de decir. Y luego, bueno, ingresé aquí, me ayudaron mucho. Primero trabajaron conmigo. Y conmigo me enseñaron a ser una maestra de mi hijo. Aprendí. Tenía mucha voluntad que le aprendí. Lo único... Hasta ahora, ¿no? ¿Querés ir a aprender? Sí. Y entonces, bueno, bueno. Y luego, pasaron siete años, ya. Fue incrementando eso. Lo hice todo... Dos años costó. Fue un poco difícil, pero de ahí, automáticamente, un poquito fue avanzando, creciendo, creciendo. Y a los doce años, fue incluido en un aula regular. O sea, la primaria. Bueno, le busqué el colegio por mi casa, ¿no? Pero ya era grandecito, pues. En Día María. En Día María. Y, bueno, me dicen, ahora, él no ha hecho primer grado, no ha hecho nada. ¿En qué grado lo incluimos? Y entonces, bueno, la directora me dice, vamos a evaluarlo. Lo evaluaron, a ver, para que pueda ir a un tercero de frente. Dijeron, ya. Y si no responde el tercero, lo bajamos un poco. Y entonces, ya lo pusieron tercero de frente. Y a qué edad es que consigue la beca 18, ya. Porque si no, se hace muy largo. Sí, se nos hace largo, sí. Ya, bueno, terminó muy bien su primaria, secundaria, como primer puesto. En colegio regular. Colegio regular, número uno de todo el colegio, matemática número uno. Luego, ya él quería estudiar superiores, ¿no? Entonces, como no había mucho la economía, entonces, bueno, alguien me dijo, ve, él ha terminado con primer puesto, ve la beca 18, ¿no? Entonces, que ahí yo, como se dice, me muevo y consigo la beca 18. Él, este, estudió su carrera de contabilidad con la beca 18. Ha terminado sus tres años, ya su título, pero ahora quiere sacar su segundo título, ¿no? Su maestría. Su maestría, también, al son. Él trabaja en la empresa Unimac, que pertenece a Ferreiros, las ocho horas en el área de contabilidad. Y, bueno, ahora él tiene altas expectativas, quiere seguir estudiando. Entonces, mamá me dice, voy a la universidad, voy a convalidar mis cursos porque mis compañeros lo están haciendo así. Bueno, ya, hijo, yo te apoyo. Entonces, él ahora, en agosto, empieza en la universidad, ¿no? ¿De la universidad? Sí, en la UTP. ¿De la UTP? Ajá, universidad, claro. Y va a convalidar sus cursos y ya, pues, dos años más y está. ¡Qué bien!